Ay mis amigos, jueves, cuatro de julio, estamos a veintinueve grados aquí en Ciudad Juárez, pero pareciera que estamos a cuarenta grados, hermano. Pareciera que estamos a cuarenta grados aquí en Ciudad Juárez, la asociación térmica en la corona partido Romero. Cuando es la una con tres minutos, horas entro, son las dos. Ay, cuarenta grados, nena, yo me quiero quemar. Cuando es coño a tu lado.